Andrés, ¿qué onda? ¿Puedo hablar un segundito con vos? Sí, decime. Sobre Caro. ¿Qué pasa con Caro? Y es un producto traído de China que te digo que para el bigote, para vos es revolucionario. Es excelente producto, es excelente calidad. Che, me dijeron las chicas que el evento local va a estar increíble, que va a haber un mago, un show de luces láser, langostinos fritos. No, no, no le creas nada a lo que te dicen estas pibas porque no cumplen nada a lo que prometen. A mí tiene explotado, ¿sabes? A mí me tienen explotado acá. A mí también. Al mango. Al mango, explotada al mango estoy. Estoy en la misma situación que vos. Nati, Nati, Nati. Todo el día laburando. No, pará, pará. ¿Qué te piensas? No es un oso de pelucho, es un barril de cerveza. Yo también estoy explotado, viejo. ¿Vos qué hacés? ¿Cómo yo qué hago? Yo estoy trabajando. ¿Trabajando? ¿Desde cuándo? Mirá, yo tengo un trapo en la mano, yo soy la que labura acá. Un trapo en la mano y un vaso. ¿Vos qué tenés? Bueno, pues yo creo sin ninguna cerveza. Y bueno, fijate vos quién labura y quién no. Hola. ¿Me podés dar cambio, por favor? Sí, claro. ¿Te pasa algo? Ah, sí, ¿te diste cuenta? Estoy muy enojada porque me gusta mucho un chico. ¿Qué tiene eso de malo? Que mi hermana no quiere que guste de él y me tiene harta. ¿Por qué fuiste al bar? Porque me quería divertir, pasarla bien. Mirá, Andrés, no sé cómo decirte, pero mi hermana ya la conociste, viste que ella es... Es muy sensible, no quiero que la histeriques, no quiero que la lastimes. ¿Me entendés? ¿Querés saber quién es el chico que me gusta? ¿Quién es? Es Andrés, el del gimnasio, el que es muy lindo, el que tiene el cuerpo como un adonis. ¿Y él sabe que te gusta? Sí, creo que sí, porque yo le hago muchos regalos y porque siempre le miro la boca cuando me habla. Ah. ¿Vos pensás que yo fui a la cervecería por caro? Sí. Está bien, no, quédate tranquila, no fui por ella. Y también tengo otro problema, que es que yo nunca me doy un beso. Entonces si algún día le doy un beso, él se va a dar cuenta que yo no sé... Él se va a dar cuenta que yo no sé besar. A veces practico con mi mano, así. Bueno, es muy diferente, pero es un comienzo, está bien. Bueno, me podés enseñar un día. ¿Cómo te voy a dar un beso a vos, cara? No, no puedo... No, a mí no. Se lo vas a mi hermana, yo los miro y aprendo. No, con el beso a tu hermana, no, no, no. Sí, ahora podés. Está soltera, porque el novio la dejó. Gracias por el cambio. Chao.